...el tema de la decisión de la justicia de avalar un procedimiento de fertilización, algo que en principio el IAPOS decía que no. Y la que hace la presentación o la solicitud a la obra social de esto, que además está en el programa médico obligatorio, es Analia. ¿Cómo estás, Analia? Buen medio de día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, contanos un poco tu historia. ¿Por qué llegaste a la necesidad de tener que pedir que la justicia te dé la razón sobre algo que es ley? Claro, bueno, es eso, es la ley. Yo el año pasado, en octubre, venía pensando hace un montón si realmente yo como mamá soltera podía cuidar y tener un bebé y darle todos los cuidados básicos, ¿no? Tanto educación, salud, lo básico para criar un bebé. Bueno, me decidí y fui a la obra social, más el apoyo de la ley nacional, que dice que toda mujer hasta 45 años puede ser mamá, más allá del estado civil que tenga y la inclinación sexual que tenga. Es decir, uno puede ser mamá. Bueno, me fui con toda mi ley y mis cosas a la obra social y le digo, yo puedo ser mamá siendo mamá soltera. Sí, sí. Y se tenés que hacer todos esos estudios. Y si era una pareja conviviente, porque eso además, claro. No, claro, yo no tengo pareja. En ese momento no tenía pareja conviviente ni nada. No tenía pareja en realidad. Y bueno, me fui y hice todos los estudios. Cuando llevo todas las carpetas para arrancar con el tratamiento, porque son bastantes estudios y complejos, me dicen que no. A los dos, una semana me llaman por teléfono y me dicen, mirá, vení a buscar la carpeta porque no. ¿Cómo no? No. Yo no estoy enferma ni nada. No, me dicen, no. Vení. Cuando voy, me dicen, no, porque soy mamá soltera. Y la verdad es que se entiende indignación. Se me llenaron los ojos de lágrima y me digo, pero si está la ley, no. Pero dice, y Apos tiene una disposición interna, que no. Que se contrapone con la normativa nacional en todo caso. Claro, entonces yo pensé y dije, bueno. Y en ese momento no sabía qué hacer y contacté a una amiga que es abogada y me dice, yo te acompaño, que me miren a la cara y que me digan a mí. Porque por ahí a una abogada que le digan lo mismo que a mí es diferente. ¿Fue? ¿Le dijeron lo mismo? Bueno, me sentí totalmente rara, ¿no? Me sentí bastante mal. Entonces agarré y un día me largué a llorar, me caza, por impotencia. Y a los tres, cuatro días, escribí un mail gigante y dije, bueno, yo le voy a hacer que los centros de fertilidad y los médicos de fertilidad de acá de Argentina sepan lo que pasó. Y mandé el mail a todas las direcciones que había encontrado por internet. Desde el centro de salud de la nación hasta los médicos de acá. Bueno, y un medio que acá un día yo lo mandé y quedé así flotando. Me levantan el tubo y me dicen, hola, yo soy Julio Colabianchi, y me dice, yo te voy a ayudar, vení. Se me caían las lágrimas, me agarré de las paredes, dije, bueno, ya fue, me fui. Porque mi posibilidad económica puedo criar, pero no puedo pagar un tratamiento de fertilidad por parte personal. Claro, no son económicos. Claro, personal. Entonces, bueno, charlé con Julio, me dice, mira, yo te voy a ayudar, te voy a dar dos chicas que trabajan esto, que son las abogadas, que realmente me dieron una mano, que son Karina Maceo y Julia Canet. Vamos a ver qué dicen. Entonces, hablé con ellas y me dice, bueno, hagamos esto, 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 presentemos esto y espera. ¿Cuándo hicieron la presentación? En Julio. Bueno, es importante también la celeridad de la justicia para estos casos. Porque digo, primero, hay mucha gente que no sabe que esto es legal y que las obras sociales no tienen ni que discutirlo. Claro. Pero suponiendo que te lo discutan, tenés la posibilidad de hacer una presentación y que la justicia rápidamente te dé la razón. Sí, sí. No sé si me dé la razón o no, pero bueno, me la dieron. De hecho te vas a decir. Me la dieron, sí, me la dieron. Y bueno, la verdad que estoy agradecida porque fueron rápidas, fueron contenedoras, tanto ellas dos como Julio, y la gente estaba ahí, porque en el medio uno pierde la fuerza, ¿no? Porque son tiempos y son tiempos que vos nos manejás. Me parecía válido el testimonio porque tal vez hay otras personas que estén en tu misma situación y a veces bajan los brazos, le dicen una vez que no y piensan que está bien y no lo reclaman. Y es un derecho. Claro. Por eso, bueno, más que todo yo sé que esto es muy personal. No es personal mío, pero me pareció válido venir y hablar y contarle a la gente que por ahí no tienen que bajar los brazos. Yo soy cabezona, ¿sí? Yo soy terca y cabezona y cuando creo que las cosas están bien hechas y de forma recta, vale la pena. ¿Te puedo preguntar cuántos años tenés? Es 42. ¿Por qué querés ser mamá? Porque creo que puedo criar un buen bebé, puedo ser muy buena mamá y todas las cosas que hice ya cumplieron un tiempo, ¿no? Yo quise ser docente, soy docente, en la parte deportiva quise estar dentro del Top Ten Mundial y estuve dentro del Top Ten Mundial y bueno, yo creo que ahora ya es parte y ya es tiempo de poder ser mamá, es decir, dejé ya de lado lo otro y eso en etapas que uno cumple su objetivo y sigue con otra cosa. No era mi época, mi tiempo antes. Hoy por hoy yo creo que sí. Muchas gracias, Karina. No, no, porque hasta luego.